... Con 9.34 continuamos en Radio Análisis, en Radio Universidad de Chile, en Uchile TV y en la red de radios que piensan y como les contábamos el día de ayer, es muy importante. Yo siempre tiendo a pensar que hay cosas que aparecen en el diario del día siguiente y que son muy importantes, pero bueno, hay otras que van a aparecer en los libros de historia. Y entre ellas está, por cierto, la finalización del trabajo de la Convención Constitucional, que el próximo lunes va en una ceremonia formal y que va a tener una transmisión especial por parte nuestra, entregar su informe al presidente de la República, Gabriel Boric. La última comisión que funcionó, por razones más que obvias, es la de armonización. Una de sus coordinadoras fue la convencional Tami Pustilnik, a quien saludamos y le agradecemos por tener la posibilidad de conversar esta mañana convencional. Buenos días y gracias por esta posibilidad. Hola Patricio, muy buenos días, un gusto saludarte y estar conversando con Radio Uchile. Sí. Bueno, primero Tami, ha pasado harto tiempo y ha sido un tiempo bien intenso y vertiginoso para ustedes. ¿Qué balance hacer? ¿El balance? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que lo logramos. En momentos donde pensamos que no íbamos a alcanzar en un año, cierto, a presentarle a la ciudadanía y terminar el 4 de julio, escribir una nueva constitución, lo hicimos. Y no solamente cumplimos en tiempo, yo creo que también es importante decir que cumplimos en forma. Cumplimos en forma, en el sentido, y particularmente tal vez acá me hago cargo de lo que decías tú de esta última fase. En el caso de la comisión de armonización, cumplimos en entregar un texto que es coherente, que vela por una calidad técnica, legislativa, que invita a la lectura y con un lenguaje claro. Y yo creo que ahora lo que viene, cierto, lo relevante estos dos meses que quedan, es que la ciudadanía se involucre, se informe, para que finalmente pueda llegar a votar, valga la redundancia, con un voto informado el 4 de septiembre. Sí. Se ha tratado de instalar una idea también, bueno, hay ciertas ideas que se tratan de instalar y que permanecen así firmes, al menos por un tiempo, después se retiran, otras se mantienen, pero se ha tratado de instalar en los últimos días una idea, incluso analistas la han hecho propia, como que el texto no es tan malo como quienes lo escribieron, ¿no? Y que lo mejor que le podría pasar a la prueba es que los integrantes de la convención, por decirlo de alguna manera, usted entenderá el alcance de lo que quiero decir, no es una descalificación, ¿no? Que se fumen en el aire, ¿no? Que el texto solo sea el que permita, incluso lo han insinuado algunos convencionales muy partidarios de la prueba. ¿Le parecen justas esas críticas? ¿Por qué piensa usted que se ha generado en un sector de la población, no en toda la población, pero en un sector de la población, esa idea y al mismo tiempo la necesidad de instalar esa idea? A ver, yo creo, me baso primero en tu afirmación, Patricio. Esto es un buen texto. Esto es un texto que robustece nuestra democracia y que busca asentar bases para la disminución de las desigualdades. En cuanto a que tenga que separarse de las y los convencionales, yo sí creo que efectivamente dentro de las apreciaciones que hay, que lo vemos en las encuestas, está cómo se asocia, ¿cierto? Por supuesto, el texto a la conducta de las y los convencionales. Y particularmente se asocia a aquellas conductas que no estuvieron a la altura de un espacio tan republicano como es escribir una nueva constitución. Y por lo tanto, yo sí, y eso me refería un poco al comienzo, yo sí creo que es importante separar, ¿cierto? El texto final respecto de lo que fue el proceso constituyente propiamente tal. Y por lo tanto, ahora la invitación es entrar a analizar el articulado en cuanto a su mérito, no en cuanto a cómo se comportó un determinado convencional, por mucho que hayan sido instancias o conductas aisladas dentro de todo lo que fue el proceso constituyente. De todas formas, yo creo que lo importante ahora es entrar a discutir y analizar el texto en cuanto a su mérito. Sí. Bueno, se supone que convencionalmente en una entrevista, Tamila, usted debería defender a la convención y yo debería ser el abogado del diablo, ¿ah? Pero al menos hacer el comentario siguiente, ¿ah? Nos ha tocado en la radio porque ha sido además nuestro compromiso editorial, que es parte del compromiso de la Universidad de Chile además con el apoyo del proceso constituyente y por supuesto independientemente del respeto por las opiniones que cada cual tenga sobre el apruebo y el rechazo, de entrevistarnos a uno, no a cinco, a decenas de convencionales. Y uno ha visto que es muy, muy, muy abrumadora la cantidad de convencionales que han trabajado muy seriamente, que varios de ellos, decenas de ellos diría yo, son muy consistentes en sus planteamientos, incluso con sus diferencias internas. Entonces, esta idea, permítame decirlo de una manera ofensiva, pero solo para efectos del argumento, ¿no? De hacer aparecer la convención como un grupo de personas así que han incurrido en desvaríos y que de eso ha derivado además un texto que no es malo, es bien curiosa, ¿no? A eso me refería con la pregunta, Tami, más allá de su argumento, ¿no? No, yo concuerdo contigo, Patricio, en el sentido, y es algo que lo he tratado de reiterar mucho durante todo este proceso constituyente, cuando de repente me critican la conducta de un determinado convencional. Y yo digo, efectivamente, o sea, han habido instancias dentro del proceso constituyente, como ya decía, que no estuvieron a la altura de este espacio republicano. Pero yo también les recuerdo, somos 154 convencionales, somos 154, y si 5, si 10, pongámosle 15 convencionales en determinados momentos, porque de nuevo eran también situaciones aisladas, se comportaron de cierta forma que no estuvo a la altura de este proceso, yo les invito a recordar que la gran mayoría de los convencionales sí estuvimos constantemente trabajando de forma responsable, profesional, para cumplir nuestro cometido, que es entregarle a la ciudadanía una propuesta de nueva constitución. Y como digo, no solamente cumplimos en tiempo, lo cual claramente era un tremendo desafío, sino que también cumplimos en forma. Cuando tú dices que no es un texto tan malo, yo me gustaría reafirmarlo de otra forma. Es un buen texto. Es un texto, como ya decía, que incluso si tú lo analizas en la historia republicana, de la historia constitucional de nuestro país, todas las constituciones han escrito entre cuatro paredes por hombres de un determinado nivel socioeconómico. Este es un proceso donde la deliberación democrática fue de forma transparente, de cara a la ciudadanía, y que por supuesto entonces se vieron las cosas buenas como también las cosas malas, porque tampoco estábamos acostumbrados a tener un debate de esa magnitud durante un año, en un órgano tampoco tan representativo como es la convención constitucional de cara a la ciudadanía. Entonces yo creo que hay que hacer todos esos análisis y tener en consideración todos esos elementos, por supuesto, para poder generarse una impresión respecto al proceso constituyente, pero como digo, otra cosa es cuando ya estamos discutiendo ahora el texto, la propuesta, ¿cierto? Constitucional. Y ahora yo siempre dije, cuando empezó la armonización, esta es la hora de la verdad. Ahora es cuando vamos a entrar a discutir lo que realmente tenemos, no lo que eventualmente algún convencional quiso hacer, no lo que alguna iniciativa de ley se aprobó, una iniciativa popular se aprobó respecto de una determinada comisión, o no lo que eventualmente se quería decir o se hizo, no, acá ya tenemos el texto y debatamos conforme al articulado propiamente tal. Sí. Tami, ¿qué le aportó la comisión de armonización al resultado final del texto? Más allá del obvio, que es armonizar, ¿no? A ver si nos puede poner un ejemplo, ¿no? De algún grupo de artículos o de algunos artículos que luego de pasar por la comisión de armonización y de haber sido aprobados por el pleno, le dan una redacción más solvente a lo que vamos a tener que votar el 4 de septiembre. Sí. A ver, primero yo creo que hay un cambio que, aun cuando sea lógico, en temas de gramática, ortografía, de sintaxis. Esa fue una primera revisión importante que se hizo por parte de la comisión, incluso estuvo apoyada por una filóloga, una lingüista, Claudia Poblete, quien revisó los 499 artículos y nos presentó una propuesta con todas estas correcciones. Y después de estos cambios gramaticales, formales, perdón, gramaticales, de sintaxis, sin hortográfico, la comisión ya comenzó a revisar también detalladamente si habían duplicidades, reiteraciones, incoherencias en el texto constitucional. Y para dar casos concretos, en cuanto a duplicidades, habían varios artículos que hablaban, por ejemplo, del deber del Estado de promover, de respetar, de garantizar los derechos fundamentales y los consagrados en esta Constitución, y aquellos derechos humanos consagrados en tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Entonces lo que hizo, por ejemplo, la comisión de armonización fue tomar todos esos artículos o incisos que hablaban sobre la misma materia y fusionarlos en uno solo. Eso es un ejemplo de una reiteración, una duplicidad, ¿cierto?, donde se toman distintos incisos y se fusionan en un solo artículo. Respecto de, por ejemplo, incoherencias que encontramos en el texto constitucional, creo que el más polémico y el más conocido fue el caso del cuórum de reforma constitucional. La comisión de armonización detectó que efectivamente no había un cuórum específico para reformar la Constitución y por lo tanto la comisión propone una solución, que es el cuórum final de cuatro séptimos, que se aprueba no solamente en la comisión, sino que ayer también se aprobó por más de dos tercios en el Pleno. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Tami Pustilni, que ha sido, entre muchas otras responsabilidades que tuvo durante este proceso, en la parte final, la co-coordinadora, una de las coordinadoras de la Comisión de Armonización que pertenece a Independiente de los Neutrales, que representa el Distrito 20, región del Bío Bío, por cierto, Chihuayán, Ante Concepción Coronel, Florida. Voy a tomarme quince segundos para nombrar todas las comunas. Chihuayán, Ante Concepción Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Bueno, estamos entrando a una campaña, ya más directamente Tami, a partir de la próxima semana va a haber campaña legal, oficial, van a estar en juego las ideas de la prueba y las del rechazo, y también algunas encuestas que dan a entender una mayoría o que muestran una mayoría del rechazo. Dos preguntas en uno, su apreciación sobre esta idea de que el rechazo iría ganando, pero además seguiría ganando por mucho, eso es lo primero, pero lo segundo respecto a qué debería hacer el apruebo, o quizás a lo mejor sería más preciso que yo preguntara qué deberían decir los apruebos, porque creo que hay muchas maneras de subirse a este caballo para efectos de poder ganar en la elección del 4 de septiembre. Sí, respecto del plebiscito de salida, tú como bien dices, ya se están levantando las voces, y yo creo que lo primero que hay que recordarle a las personas, que el 4 de septiembre todas las y los chilenos tendremos solamente dos opciones, aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución. Si esta se rechaza, por supuesto que habrán distintas instancias que por parte del Congreso o el Gobierno tendrá que analizar cómo proseguir, pero las opciones son dos, aprobar o rechazar. En cuanto a las encuestas que tú me preguntas, Patricio, yo creo que por supuesto hay que tomarlas en consideración, independiente de que sabemos que son fotografías semanales de lo que va ocurriendo en el proceso constituyente, creo que es importante tomarlas con la seriedad que corresponde, y en ese sentido yo creo que pueden darse distintas cosas, no solamente, por ejemplo, hemos pensado, me refiero a, yo con algunos convencionales, para nada esto es algo de institucional o de la convención constitucional, pero yo creo que es importante que aparezcan vocerías, nuevas vocerías, que vayan contando y explicando el texto constitucional, con un buen manejo técnico del texto, sin frases desafortunadas, que en el fondo yo creo que también han contribuido a aumentar la inseguridad o las dudas entre la población, ¿cierto? Otro punto que yo creo que es importante tener en consideración, más que tal vez, no sé si para revertir las encuestas propiamente tal, pero creo que es importante que esto no se convierta en la versión moderna del sí y el no del año 88. O sea, mucha gente tiene, porque mucha gente tiene dudas sobre el borrador o sobre sus alcances. Otras personas se han formado ya incluso una opinión y legítimamente no les gusta el texto, y otras que incluso pueden estar indecisas. Y por lo tanto yo creo que en cada caso, en cualquiera de estas opciones, tendremos que tener una actitud de mayor apertura y de diálogo, y quizás no se pueda convencer a todas y a todos, pero al menos deberíamos mantener el respeto por el otro. Y cuando tú me preguntas, ¿por qué esto no es el sí y el no del año 88? Porque yo que no viví esa época propiamente tal, esa era una decisión en cuanto a libertad versus represión, ¿cierto? Acá estamos hablando de dos opciones que son completamente legítimas en democracia, que es aprobar o no un texto constitucional. Yo creo que también es importante agregar al plebiscito de salida, elevar el debate, dejar de agredir, ¿cierto? O interesperar al que piensa distinto, porque el 5 de septiembre nos vamos a tener que seguir mirando las caras. Sí, ahí también un punto. Nos vamos a tener que seguir mirando las caras. Sí, un punto. Suscribir enérgicamente a que hay que erradicar la violencia del debate democrático, ¿no? Eso es lo primero. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esto? Segundo, suscribir enérgicamente también a la idea de que votar por el apruebo o por el rechazo es igualmente legítimo. Esas dos cosas creo que hay que decirlas con mucha fuerza. Pero dicho esto, y obviamente sin validar ningún comportamiento que esté dentro de los dos recién descritos, es comprensible que un plebiscito como este genere apasionamientos, porque no sé si usted está de acuerdo, pero es probable que desde ese plebiscito del 88 que estamos conversando, esta sea probablemente la decisión más importante que tiene que tomar el pueblo de Chile. Y aquí voy a dar mi opinión antes de volverle la palabra, porque además no creo que tenga que ver con la redacción técnica de la Constitución, ¿no? Más allá de su afirmación de que es un buen texto, ¿no? Esto tiene que ver con distintas miradas que legítimamente tenemos respecto a cómo debería regirnos un texto en nuestra vida cotidiana, en nuestro devenir colectivo durante el próximo tiempo. Entonces estamos hablando de diferencias, diría yo, de fondo, importantes, ¿no? ¿Qué decir a ese respecto? Bueno, zanjado en la formulación de mi pregunta, el punto de que por ningún motivo violencia ni descalificación a quienes piensan distinto. ¿Teníamos ahí a Tami? Perdón, pero ¿cuál es la...? Sí. Sí, perdón, es que... ¿la pregunta específica, Patricio? Sí. No, la pregunta específica es cómo entonces enfrentar esto, porque también es comprensible que esta es una decisión súper importante, ¿no? Y que deduzco por eso genera las... Y que por eso genera las pasiones que genera. Sí. No, lo que pasa es que algunos dicen, no, el 5 de septiembre la vida sigue igual, y yo por lo menos no pienso eso. Creo que el país sigue funcionando, por cierto, pero esta decisión es súper importante. Claro. Yo no dije que el país seguía igual. Yo dije que el 5 de septiembre nos vamos a tener que seguir mirando las caras. Y eso significa entonces que tenemos que tratar, que tratar, sobre todo quienes estamos, porque esto creemos que es un buen texto, que hay que darle una oportunidad, no solamente por lo que fue el proceso constituyente, sino que este texto constitucional, creo que la única forma de avanzar y de lograr más adherentes es a través del diálogo respetuoso, a través de no descalificar al otro porque piensa distinto, porque dentro de estas encuestas, y ahí vuelvo a la pregunta inicial que tú me hiciste, ¿cierto? Yo creo que hay muchos indecisos. Por supuesto, hay gente que ya tiene una postura, ¿cierto? Yo tomo una postura y legítimamente no le gusta el texto. Pero yo creo que hay mucha gente que está indecisa, que está confusa, que tiene inquietudes, y por lo tanto la única forma de avanzar en esto es ir explicando de buena fe a todas aquellas personas. Y ese es un poco el llamado que hago. Yo creo que estos dos meses tenemos ese gran desafío, el gran desafío de no caer en descalificaciones respecto de cómo piensa un sector u otro, porque al final empiezas a polarizar más el país. Comienzas a polarizar más el país. Y eso es a lo que yo me refiero, que el 5 de septiembre, independiente que gane una u otra opción, no podemos seguir teniendo un país tan polarizado, porque vamos a tener, como ya te decía, seguir quediéndonos las caras. Sí. También finalizo con esto. Imaginémonos que yo estoy en mi casa y usted está haciendo un puerta a puerta. Entonces yo salgo y le digo, bueno, esta es la constitución que tenemos ahora, que todo el mundo conoce cómo está escrita, y esta es la propuesta de nueva constitución que está siendo difundida. Deme tres razones para votar a prueba. Yo creo que primero hay un tema de contexto. Esta es una constitución que por primera vez en la historia del mundo está escrita en paridad. Somos el primer país del mundo a escribir una constitución en paridad, que además, particularmente en el caso de Chile, con la inclusión de pueblos indígenas. Es un texto que permite reconocernos y encontrarnos entre nuestras diferencias bajo un mismo paraguas de protección y garantías de derechos. Y como ya decía, también es una constitución que robustece nuestra democracia y que sienta las bases para la disminución de las desigualdades. Aquellos que hablan que esta constitución es una constitución que desune al país, que genera diferencias. Yo invito a mirarla como todo lo contrario. Esta es una constitución que reconoce nuestras diferencias, que reconoce nuestras diversidades, y en base a las diversidades, dice, todas y todos contamos con los mismos derechos y oportunidades. Bueno, el pueblo de Chile tiene la palabra. A veces suena como un eslogan así de discurso, pero es tan cierto, ¿no? Vamos a comenzar con la campaña, ya tenemos un texto final, y vamos a tener entonces la posibilidad de decidir, y eso también es fantástico, ¿no? Vamos a decidir todos con un voto que vale lo mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro futuro constitucional colectivo? Hemos conversado esta mañana con la convencional Tami Pustilni, que Tami, como siempre, muchas gracias por su gentileza con la Radio Universidad de Chile y con sus medios asociados. Que estén muy bien, Patricio, que tengan un buen día. Igualmente, bueno, y con esta conversación estamos llegando al final de nuestro radioanálisis a través de Radio Universidad de Chile, de UChile TV, de la red de radios que piensan. Sigan en nuestra sintonía, ya viene nuestra compañera Antonele Esteves con el semáforo. Que estén muy bien.